Y esta información definitivamente va a dar que hablar y es que llaman a Corea del Sur, la Tierra Santa, y dicen además que es el lugar del nacimiento y el reino de Dios. Primera noticia, fin de semana, fue testigo de la fe de cientos de seguidores que creen que Jesús ha regresado a la Tierra. Un equipo se fue hasta Corea, vamos a verlo. ¡We love you! ¡We love you! ¡Es Dios Todopoderoso! Somos muy pocos los que tenemos la oportunidad de poder estar al frente de Dios Todopoderoso. ¡Es Dios Todopoderoso! Medios noticiosos iraníes informaron citando a fuentes anónimas que Irán, Rusia, China y Siria llevarán a cabo el mayor ejercicio militar de Oriente Medio. Por tercer día consecutivo, jóvenes venezolanos se lanzaron a las calles para protestar en contra del gobierno de Nicolás Maduro, esta vez exigiendo justicia por la muerte de tres manifestantes. El secretario general de la OTAN, Andrés Koch-Rasmussen, amenazó a Rusia y le pidió que retire sus tropas de la frontera con Ucrania, o si no, que espere graves consecuencias. La agresión ilegal de Rusia contra Ucrania es el mayor desafío para la seguridad de Europa. En el oeste de África, la Organización Mundial de la Salud anunció un plan sin precedentes de 100 millones de dólares para detener el avance del ébola. El virus del ébola se encuentra fuera de control en África, así lo denuncia la Organización Médicos Sin Fronteras. Para combatir el virus, la Organización Mundial de la Salud lanzará un plan sin precedentes de 100 millones de dólares en el oeste de África. El plan incluye el despliegue de cientos de médicos a la zona para tratar a los infectados. Para contener el mortal virus, el gobierno de Liberia obligó el cierre de todas las escuelas del país y considera poner en cuarentena algunas comunidades. La Organización Mundial de la Salud 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.